Bueno, viendo aquí al compañero Jorge Reasco, como ministro del Poder Popular de la República, el Reencuentro Nacional de Comunidad, el Movimiento y Frente Sociales de este país con las organizaciones populares. Vemos que aquí el Movimiento Comunidad Nacional de Venezuela haciéndose presente este espacio, este gran encuentro que se ha venido dando de puros libros, de voceras y voceros, que estamos apoyando al Poder Popular, a los consejos populares, a la República, en el proceso de la construcción de las organizaciones sociales.